Música 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 Que pasaban amigos Estamos en Apocalipsis Rising Y bueno pues vamos a sobrevivir Aquí varios días Música Música Es que ahora si tenemos mas vida sabes Música Si nos esta carga anda que el juego venga vamos Música Me he quitado el volumen Pero bueno me lo voy a poner Ay Es que me lo quita siempre porque hace Así Mejor me lo quita Tenemos que hacer la pistola Oh my god Tome Gatitos Forever alone Música Buenas Buenas señores Vamos a buscar No sé No sé dónde estoy Hay casitas Es que si lo hicimos Nos matamos ¿Qué es esto? Wow ¿Me ha quitado la pistola? ¿Puedo recoger? Sí Vale, ahora vamos A ver Y lo cerramos Vale, necesitamos un sombrerito Al principio me ponía que si quería Tenerlo, pero bueno, ya me lo he puesto aquí Yo en una ciudad Voy a poner X2 Porque también estoy en una ciudad En un pueblo, pero bueno Voy a poner una pistola Ajá, no Claro Si son Robust Never And Never And Never Y yo en plan ¡Oh! ¿Qué pasaba? A ver, voy a hacer coger esta Ahí Vamos Esto no Vale ¿Esto qué es? Vamos a pedir Soda Vale Tenemos ya comida Por si la necesitamos ¿Cuánta vida tengo? No sé No veo nada No hay más comida Es que la necesitamos No hay nada No hay a todo el mundo Si estoy en este centro Hay mucha, mucha, mucha gente Y en la ciudad Que está en una montaña Dios mío Yo estoy en una ciudad Que está en una montaña Ay, Dios mío Voy a poner No somos team Así que no digáis ¿Dónde estáis? Lo he puesto por si no sabían Esto es mi team Mi team Voy a coger esto Una bebida Dios mío Mi vida Qué susto Una mochila Sí 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 Oh, madre mía Qué hermoso Vamos Dios mío Mi vida Qué susto Una bebida Perfecto Ahora tengo más Estación de mochila Oh, Dios mío De mi vida Y de mi corazón Dios mío Me ha quedado aquí Toda la noche Close door Close door Una más bebida Esperamos que te haya Mucha bebida ¿Qué es lo que es? No hay Oh, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío De mi vida Qué susto Oh, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida En plan Oh, my God Estoy muerta Oh, Dios mío De mi vida Os lo juro Estoy temblando Qué susto Odio a los zombies Qué susto Dios mío Ay, mis manos Por la noche hay zombies Así que Bueno, en una montaña Vosotros Es que No hay que decir Dónde estamos Chicos Chicos No, luego nos cuidan Conmigo No, no Ahí está Conmigo No Esto Se te hagan cero Lo te hagan No mates No mates No mates No mates Quédate Out Y ahora tengo munición Me lo estás contando En serio Pero Estoy frita Estoy frita Ay, no Por favor No No, no No, no Socorro Socorro Ay Ay Tengo una mochila De Yoshi He puesto Tengo una mochila De Yoshi Equipo Equipo Au 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 No No me mates Esto significa Equipo Oh no No Oh Dios Mía Que te utilizo A ver Voy a hacerle Es que no puedo hacer gestos Ahí Dini 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 Dau Kahn Dau Kahn Oh Dios Mía Ustedes han Equipo Dau Kahn Estamos Equipo Soy ¿Quién Estoy de Equipo? Oh Dios Mía Este Tiene una Riñoneo Ay Dios Mía De mi Vida Vale Tengo un Equipo Así Estoy más Segura Es que Necesito Una pistola Es que Me tocan Municiones De otras Y no De la Mía ¿Sabes? Eso Me parece Ausulante Y Nada A ver A ver Queimavera Oh wow No se puede entrar Esto que es? Wow Cuanta bendición Vale No tengo Más espacio Esto para Pa' calor Me voy a poner Este No se ni que es Mi vida Pero no lo voy a dejar ahí Es en plan Tó raro Hay una En una casa Hay Maderitas Para hacer Maderitas Ok No Hay Maderitas Para hacer Fuego People 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 Me voy Dios mío Que me muero Dios mío Me muero Oh dios Oh dios Oh dios Mío Si No Si No Cambio de pistolas No se puede cambiar Bien Tengo munición Por fin Tengo munición Solo ocho tiros Y se me muere La munición O sea Hay que Disparar bien Si Tengo que quitar esto ¿Para qué necesitas la linterna? No puedo A ver Entonces Tengo que tirar la mansida Ah no Me digas Por favor Ay No puedo No No me mates No me mates Me estás escondiendo En serio ¿Qué es esto? Pero que no tengo inventario No tengo inventario Ahora tengo más que inventario No Pero ¿Cuánto quieres inventario? Drop it Drop it Pero ¿Cuánto quieres inventario? Vale ya Aleluya 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 Equip Aleluya Oh dios mío He tenido que sacrificar Todas mis pistolas Todas mis cosas Seis disparos Es esta pistola Ojo Ojo No Que le disparo Me mato Ahí es que quiero hacerlo ¿Sabes? Si le hago Me quedo sin munición En este Hemos hecho un buen equipo Pero bueno Le voy a hacer No van a dar cosas Ay es que van a dar cosas ¿Sabes? Lo siento señor Soy muy mala Hola Hola ¿Qué hace? Vale no Me da pena Me da pena Este señor No me da tan pena Porque me quiero disparar ¿Me está disparando? Oh no Es que quiero dispararle Tengo unas ganas De dispararle Que no veas Que no veas ¿Sabes? En plan Pium 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 ¿Qué quiero hacer eso? Un revolver Ufff Un revolver Esto que voy a quedar No es que No me quiero pegar Sin estos Drop it Drop it Drop it Voy a cogerlo Bien La tengo yo Tinini Ninini 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 Cuidate La grabación Ay lo siento Lo siento Quien seas Ay es que no quiero hacerlo Me da pena él no me ha matado yo tampoco le mataré ok necesito munición no sé quién ha muerto unos prismáticos wow ya estoy mirando de infinito oh dios mío de mi vida mira, vosotros decísme en los comentarios si queréis que en el siguiente episodio a mi equipo le mate o le deje vivo es que quiero llevarme todo lo que tiene el dios mío quiero matar y te va a dar mal así que nada, nada, nada prefiero la celda mi fogata vale, por aquí no se va mi pistola y mi pistola pero qué es esto, dios mío pero qué es esto que tenía yo aquí una hermosa pistola pero qué es esto es que en serio no no puede ser es que por correr me quedé sin pistola ¿sabes? me quedé sin pistola ¿sabes? no no y no y no tenía que haberle matado a mí aquí ay, qué sad no sé ni cuánto tiempo llevamos de vídeo pero bueno vamos a terminarlo porque esto muy, 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 muy sad oh my god a ver, espera yo como es que el dios mío yo no sé soy rivalista a ver ¿te parecemos ahí? vale, yo creo que no adiós y bueno, hasta aquí el vídeo si te ha gustado deja tu buen like si te ha gustado y ya sabes adiós meo 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 mee meo me пять me me